El agua, la distancia, que va a volar, que va a volar De la cuadrilla de los increíbles del Cuco Padranda Su puerta más fuerte de los impertables Se llama, cuenta, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Vaya, jugando el fuerte, ciérrele, 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 mi hermano Ahí lo tenemos, vaya, tratando de entrenar a los nerviosos Al todo el supremo, este es el bandido, bandido de Huilapa Honor a quien no le merece, déjalo, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó Vaya, señor, Cuco Padranda, los increíbles, que gente atraído, oiga Ahí lo tenemos, señores, señores, los que han visto en el juzgado Está a la vista la monta del bandido de Huilapa Se va, se va, se va, se va Ya lo lanzaron Se va, se va Se iba, déjalo, déjalo que juegue De medio lado la monta Este es el bandido de Huilapa Quedándole al supremo Y esto Y esto Damas y caballeros, señoras y señores Y esto Caramba, los cielos, bien sembrados Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y esto